Jesús Varela y Felipe Ramos Ay, nací barrandero, nací mujeriego, nací nunca traigo y así me muero Ay, corta un carajo lo que piense la gente, si vivo sabroso con mi vida indecente Ay, corta un carajo lo que piense la gente, si vivo sabroso con mi vida indecente Ay, nací barrandero, nací mujeriego, nací barrandero, nací mujeriego Ay, si chupa trago, como buen costeño, nací nunca traigo y así me muero A ver, negreste, con su gran sonido, el JM en Urabá Gustavo Ruiz y Nicolás Luna, grandes estoneros de nuestro folclor Jesús David, Carlos Andrés y Jorge Iván Bolai, mis hermanitos carlanderos Ay, la vida es una y debes de aprovechar Porque tú no sabes si despiertes mañana Ay, la vida es una y debes de aprovechar Porque tú no sabes si despiertes mañana Ay, por eso la mía yo me la disfruto Porque no sabes si despiertes mañana Porque no sabes si mañana sea un difunto Ay, por eso la mía yo si me la gozo Porque no sabes si mañana ya tengo un hoyo Ay, nací barrandero, nací mujeriego Nací barrandero, nací mujeriego Ay, nací nunca traigo, como buen costeño Nací nunca traigo, y así me muero Ay, nací barrandero, nací mujeriego Nací chupa traigo, como buen costeño Y así me muero Ay, nací barrandero, nací mujeriego Nací juzga flaco, y así me muero Nací barrandero, nací mujeriego Nací chupa traigo, y así me muero Ay, nací barrandero, nací mujeriego Nací juca traigo, y así me muero Ay, nací barrandero, nací mujeriego